William Ferrao, Secretario de la Junta Local. Te pedimos nos expliques un poco cómo nació esta idea de realizar este ciclo de capacitación en conjunto con otros organismos de parte de la Junta Local. Bueno, exactamente, aprovechando la amabilidad del CLAE que se ha puesto a disposición de la Junta Local acá de Tranqueras y de la Intendencia Municipal de Rivera prácticamente, y aprovechando las relaciones que hay entre esta institución y la Intendencia, se están programando una cantidad de cursos, cursillos, que a medida de las posibilidades se van a ir ofreciendo acá para empresarios, para Tranqueras en general. Delegado, tú como Secretario Ejecutivo del CLAE, ¿qué nos puedes contar respecto a la jornada que se va a desarrollar? Bueno, el CLAE tiene en su trabajo un alcance regional, ¿verdad? Pero con un énfasis muy fuerte en lo que tiene que ver con la descentralización. Entonces, este tipo de actividades es muy común, se están realizando mucho en las capitales departamentales ahora, en la búsqueda de generar una cultura empresarial, en la búsqueda de generar una nueva dinámica, nuevos conceptos sobre de qué forma marchan las empresas, la importancia de los recursos humanos en las empresas, de las técnicas de gestión. Y bueno, esta actividad nos pareció importante que pudiera llegar a Tranqueras por el desarrollo que está teniendo Tranqueras, por las perspectivas de desarrollo que tiene. También porque hay mucha gente dinámica, hay un empresariado interesante aquí, a pequeña escala. Y nos pareció importante traer este curso y poder desarrollarlo acá. Por todo el mes de noviembre se va a estar haciendo prácticamente todos los fines de semana. Son varios módulos, varias clases. Sí, son varios módulos. Hoy estamos con el de perfil de empresario, pero después tenemos el de marketing y comercialización. Vamos a tener el de administración y organización de la empresa. Y por último, el de análisis financiero y factibilidad, donde ya se, digamos, por ahí se puede ya llegar a realizar un proyecto, un proyecto de inversión o reordenar un poco lo que es el proyecto de la empresa. Tú mencionabas que Tranqueras está en una etapa de desarrollo. ¿Eso hace posible que en el futuro el organismo que tú integras se interese más a fondo todavía por la zona? Bueno, sí. En realidad el interés del CLAE viene de la mano de que también hay un interés de otras organizaciones, como el caso de la Intendencia. Nosotros estamos trabajando en conjunto con el Plan Ganjero y también de la UAPE, la Unidad Asesora de Pequeñas Presas. Y bueno, estas dos oficinas del municipio, digamos, están inquietas por Tranqueras, quieren empujar un poco todas las iniciativas que hay en Tranqueras, darle apoyo, darle marco. Y el CLAE, en función de que estos equipos se conjunten y haya esfuerzos conjuntos, hay otras instituciones como Copainor, que es la institución con la que trabajamos en Tacuarembó. Es decir, hay todo un marco de actores, lo que nosotros llamamos actores de desarrollo, que están trabajando con y por Tranqueras. Y es desde allí que nace la perspectiva de intervención del CLAE. El CLAE solo puede hacer muy poca cosa porque se dedica a la capacitación y a la promoción. Pero cuando hay otras organizaciones, otras instituciones que apuntan al desarrollo, que apuntan a la actividad económica productiva, que apuntan a un marco administrativo y político de organización de una localidad, recién allí nuestra tarea tiene un sentido, ¿verdad?, multiplicador y efectivo. Agradecemos tus declaraciones. Julian Ferrao, la próxima semana visita Tranqueras un importante experto en el tema de la sandía. ¿Qué le puede contar a la audiencia al respecto? Bueno, estamos trabajando en conjunto con el Plan Granjero y también el Rotary, que es el encargado de la fiesta de la sandía, para tratar de que el señor, el americano este que viene, se sienta como en casa, ¿no? Porque sabemos, sí, que es un técnico, particularmente en la sandía, ¿no? O sea que los productores y también nosotros podemos aprender mucho con él. Entonces, vamos a tratar de que ese día que él esté acá en Tranqueras, que se sienta como en su casa y que podamos aprender bastante de él, ¿no? Es decir que va a ser una jornada instructiva y una reunión con productores y con población en general, ¿es abierta la invitación? Sí, sí, es abierta la invitación. Se está programando recién, pero ya está todo prácticamente organizado, ¿no? Bueno, quería aprovechar la oportunidad ya y decirle al pueblo tranquerense, ¿no? Aprovechar el programa de ustedes que están escuchados, tanto acá en Tranqueras como en Rivera, y decirle a la gente que estos cursillos, estos cursos que organizamos, que vengan, que los asistan, porque realmente, o sea, estas organizaciones ponen bastante empeño, apoyo, y a veces la gente no colabora, o sea, no se hace presente. O sea, esto se hace en beneficio del pueblo, ¿no? O sea, que le pedimos presencia al pueblo tranquerense. En cuanto a la visita de este técnico estadounidense, ¿ya se tiene exactamente el día y la hora de la reunión? Sí, el día va a ser el día miércoles. La hora de la reunión todavía no, porque recién se está organizando todo, pero va a ser una jornada, o sea, va a ser todo el día, ¿no? Muchas gracias, William.